Buenos días, nosotros somos la institución educativa departamental de Nuestra Señora de La Graza, de Oaxaca, Cundinamarca. Somos la comunidad 2513 y nuestro reto es la contaminación por residuos sólidos. Nuestra idea principal es realizar formas de recuperación de los residuos sólidos y con estos crear camas y hogares para los animales. ¿Por qué si no ahora hay diferentes otras soluciones ya implementadas? Porque nuestra idea está dividida en varias actividades que tienen un mismo objetivo. ¿Por qué es variable? Porque la idea principal llama la atención de la comunidad. Porque se puede basar en ciencia y tecnología. Porque se va a dar a conocer por medio de la tecnología y su objetivo está relacionado con el medio ambiente. Porque será aceptada por la comunidad. Porque a la comunidad le llama la atención la música, los animales y el medio ambiente. En esto es lo que se implementará en la historia. ¿Por qué ayudaría a solucionar el reto municipal? Porque podríamos estar reutilizando residuos sólidos que afectarán a un diario nuestro mundo. Gracias a la coordinación de Cundinamarca y al proyecto CACTI. Hasta luego. Saludos. Gracias.